En años es padre de hijos ciudadanos. ¿Cómo dan con una persona? Abogado. El gobierno federal tiene muchos recursos para encontrar a una persona. Y la mayoría de las veces es porque de alguna manera tienen cooperación de las autoridades locales. Es la manera que más rápido pueden dar con ellos. Si la policía, el sheriff o la autoridad que sea comparte toda la información de arrestos que ha habido, de ahí pueden determinar cómo buscar a alguien. ¿Y en este caso no importa si el delito o el tropiezo con la autoridad, con la ley, ocurrió ya hace años? Pues, si no han podido arreglar su estatus migratorio, no importa. Lo que sí puede ser un factor en el caso ya de alivio de pelear el caso de corte, depende de cuánto tiempo el delito, si se rehabilitó, sus parientes cercanos, los lazos que tenga el país. Los niños, por ejemplo, los niños ciudadanos. Sí, eso puede ser un factor que le ayude a establecer un perdón necesario para poder quedar. Bueno, nos siguen llegando preguntas. Vamos a tener que hacer una pausa comercial, pero recuerden que seguimos a través de Facebook Live en Univision Chicano.